Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Episodio segundo Terapia de shock Hola a todos Tengo entendido que muchos de ustedes están interesados en lo que ha pasado en estos últimos días Y que ha dado mucho que hablar en las redes sociales Nosotros hemos recogido algunos testimonios Los hemos organizado Y en particular tenemos por hoy día el testimonio de dos personas Que por razones de seguridad vamos a mantener anónimas En donde relatan lo que está sucediendo en estos momentos Esta es terapia de shock Si amigo Estoy totalmente al tanto De los antecedentes de tu hijo Y bueno, ya que tú estás sentado acá Y viniste a escucharme mi testimonio Mi única Mi único advice Mi único consejo que yo te puedo dar Es que Tu hijo necesita ayuda Y necesita un tratamiento Especial Una alternativa B Una alternativa B Una alternativa que no está dentro del sistema O sea, tu hijo ha llegado a un punto En el cual se ha vuelto un peligro No solo Para sí mismo Sino para ti Y para los demás Y te lo digo por mi propia experiencia Mi hijo Lucho Tú sabes que él Al igual que tu hijo Era un drogadicto compulsivo Y nos quemó la mitad de la casa O sea, fue una cosa impresionante Y nosotros no queríamos entender Hasta que llegamos a ese punto Lo que yo no quiero Es que tú también experimentes Al punto Que llegamos nosotros Porque estoy seguro Que tú ya pasaste por la etapa La etapa cuatro La etapa cinco Que es cuando empiezas A vender las cosas que tú tienes Que te ha costado tanto trabajo Para conseguir dinero Y comprar droga No tienes necesidad De decirme que sí o que no Ya lo sé Todos hemos pasado lo mismo En este grupo ¿Te das cuenta? Lo que pasa Es que tu esposa y tú Están Brainwashed By democracy Tienen Tienen el El paradigma De la democracia De las libertades De la juventud Y yo te digo Grazo error Grazo error ¿Qué es la democracia? Hombre La democracia te plantea Te plantea La falacia De que La libertad Es un regalo Para todo el mundo La libertad Es para la gente Inteligente Felipe La libertad La libertad No es un regalo Es una conquista Dime tú ¿Qué libertad Le vas a dar A una persona Que no puede Dejar de comer? Que es un obeso Mórbido Que arrasa Con el refrigerador Y que ya no Cabe en una puerta Que llega a un punto En que tú ya no sabes Cómo alimentarlo Dime tú ¿Qué libertad Le vas a dar A un drogadicto Como tu hijo? Que te ha robado Las cosas que tú tienes Para venderlas O a una persona Con tendencias suicidas ¿Qué libertad Le vas a dar? No La libertad La libertad Es para los que Se la merecen Para las personas Responsables Mira lo que ha pasado Con el señor Cárdenas Que se sacó el loto O sea Tú una persona Sin cultura Inestable Emocionalmente Se gana una gran fortuna De la noche A la mañana En cosas de meses Esa persona Terminó En un pantano Revolcado Con otro tipo De animales Porque lo mataron Porque Se lo tomó todo Se bebió todo Se endeudó Entonces Lo mismo pasa Con tu hijo Lo mismo pasa Con tu hijo Tú lo sabes Porque a nosotros Nos pasó lo mismo Y en este grupo Aquí Somos un grupo De personas De padres Cuyos hijos Cuyos hijos Se han rehabilitado Y nosotros Le debemos Le debemos Mucho A esta organización De psiquiatras Especializados Que comprenden Que la sanación De tu hijo Como fue la sanación De nuestros hijos Pasa por Soluciones drásticas Y cuando digo Drásticas Estoy hablando De soluciones De alternativas De la alternativa B ¿Y qué es lo que es La alternativa B? Es una alternativa Under the law Una Una Alternativa Si tú quieres Clandestina Ilegal Yo te recomiendo Este grupo De psiquiatras Conscientes Que Toman a tu hijo Y lo someten A una terapia De shock Concretamente Nuestro hijo Después de jurarnos Con lágrimas En los ojos Que no iba a volver A reincidir En las drogas Ese mismo día En la tarde Se fue a comprar drogas Entonces nosotros Ya habíamos pagado Los servicios De nuestros queridos Psiquiatras Y lo interceptó Una Una van Con vidrios Polarizados Salieron dos tipos Armados Con pasamontañas Tomaron a Luchito Nuestro hijo Y todo esto Nosotros lo estábamos Viendo en la casa Porque teníamos Derecho a tener Un circuito Cerrado De televisión En la cual Podíamos ver Todo lo que ocurría Lo tomaron Le taparon La cabeza Lo metieron En la van Le ataron Las manos Y los pies Y lo llevaron En un viaje De diez horas Hacia el sur A un lugar Ignoto Que no te puedo revelar Y tampoco No ha sido revelado A nosotros Es totalmente secreto Luego de eso Se fueron En una balsa A una isla En paradero desconocido Pero sin embargo Podíamos ver Cada segundo De lo que hacían Y allí habían Dieciocho tipos Cabros Igual que él Drogadictos Compulsivos Pues los hacían Trabajar Día y noche Mi gorda Lloraba Porque su luchito A lo que como Era posible Pero yo Cada vez que ella Entraba en esos Procesos De compadecimiento Yo le recordaba Oye Vamos a ver La mitad de la casa Que está toda quemada Y ahí ella Volvía a entrar En razón Porque esto no es Una cosa Emocional Hay que actuar Viejo Hay que actuar Y así Lo hacían Trabajar Duramente Tenía que Labrar la tierra Tenía que Hacer construcción Y solamente Podía hablar Cuando se le Concedía la palabra Y cuando Profería Algún Improperio Algún Garabato Inmediatamente Castigo físico Charchazo Para que aprenda A respetar Porque eso es lo que no hay No hay respeto Desde la revolución Francesa Que cualquier huevón Se pone en un Podio Y se mea Dentro de una iglesia Porque Porque en fin Porque soy choro Soy un jovencito Rebelde Tipo Marlon Brando Toda la pomada Que nos ha vendido Hollywood Entonces no hay respeto Te fijas tú Bueno Para hacerte corta La larga historia Al sexto mes Nuestro hijo Recluido En trabajos Forzados Bajo la lluvia En esa isla del sur Los evaluadores Psiquiatras Determinaron De que Había cesado Su adicción Compulsiva A las drogas Que había forjado Musculatura Porque Luchito Se pasaba Todo el día Drogado Y con juegos De De computación ¿Ya? Entonces Había perdido Prácticamente Su musculatura Y Bueno Ese fue el momento En que Los especialistas Determinaron Que Luchito Debía Fugarse Del lugar Y te digo Fugarse Con un tono Eufemístico Porque Es un Fugarse Entre comillas Se le dieron Las facilidades Para que pudiera Fugarse Por supuesto Él cree Hasta el día De hoy Que logró Fugarse De esa De ese lugar Pero Dicho sea De paso Se le dieron Ciertas facilidades Y él las aprovechó Finalmente Llegó Al continente Llegó Logró llegar A la carretera A la carretera Hizo dedo Y después Llegó A nuestra casa Nos abrazó Con lágrimas En los ojos Y desde entonces Está viviendo Con nosotros Ahora Riega Las plantitas Le compramos Un gato Tiene un gatito Que lo alimenta Lava los platos No deja Que haga nada La gorda Es un hijo Modelo Oye Ahora Él es Otra persona Es otra persona Créjeme Por eso Tú me dirás Que tal vez Yo soy un fascista Bueno Tal vez Tú tengas razón Pero No podrás Negarme De que La alternativa B Resultó O no Y siguen Reportándose Casos De esto Y Aparentemente Los que más Reclaman Son los dueños De bares Porque La gente Ya no Bebe Más que Agua mineral Riega Las plantitas Cuida El gatito Yo creo Que el mundo Está Mejor O no Hasta la semana Que viene Yo Me voy a tomar Tom Collins Paisajes Imaginarios Es un podcast Semanal Que se distribuye Con una licencia Pública general Puedes encontrarnos En iTunes Spotify O donde quiera Que escuches Podcasts Contáctanos A Paisajes Arroba Caco Punto Cl Hasta la próxima Semana Paisajes 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 Gracias por ver el video.